En plan bien, en plan bonito. ¡Uy, qué buena, Greggie! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, Greggie! ¡Monstruo! ¡Esa atapada! ¡Estuvo muy monstruo, pero mira este golazo! ¡Qué golazo! ¡No, qué marica! ¡Táquelo, tranquelo, tranquelo! Pero por favor, que nos comimos, Greggie. ¡No, Juan! ¡Qué puta mierda pasó, güey! Tranquilo, Greggie, tranquilo. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ticolazo, papá! ¡Ay, marica, te voy a dar quillo! ¡Bueno, güey! ¡Perfecto! ¡Lol! Es que cuando vi que te fuiste hacia el lado, aceleré, güey. ¡Sí! ¡Te cagaba tras cagaba! ¡Te atrasca! Como nuestro presidente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos presidentes! ¡No diga esa grosería, men! ¡Lo insulte así a los presidentes! Es nuestro... ¿Cómo se llamaban esos que hacían reír a los reyes? ¡Ja, ja, ja! ¿El bufón? ¡El bufón! ¡Nuestro bufón! ¡Madreja! ¡Me la tocó último minuto! ¡Te la tocó! ¡Ay, qué rico! ¡La tocó todo! ¡Uy, qué perra! ¡Oh! ¡Tégalo, papá! ¡Pum, pum, yeah, yeah! ¡Pum, pum, yeah! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! En este momento solo se puede reír. A mí me gusta uno que es como... suena así nomás el gol. Ah, sí, sí lo pillo. Uy, ese marica. Ah, pincho rea. Quietos los dos. Nosotros no nos aprovechamos del pasto. Que paz, que paz. Ah, pincho rea. Wuhuu. Ay, que pirr canta. Me asusto. Y fallé. A la vez. No. Qué mal centro. Pensé que iba a rebotar por el otro lado. Fue de hecho fue un excelente centro. Sí. Como. Voy Grigui. Tapá. Tapá, niño. Tapá. Niño, ¿qué tapes? ¿Ves? No. De verdad, grigui. De verdad. Eso es. un gran poder conlleva una gran responsabilidad solo el tejes y te ganó y menos que no la tapó gringui porque pasó al lado al lado pasó guineas epic guineas epic guineas guineas epic 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 guineas azul ¿Hace rato no jugaba eso? Si hace rato no jugaba ¿Aquí está sin preguntas? Dile que se calle ¿Qué? Esto es esto Me piro Me apuñalean Apuñalean Qué maricardines, apuñalar Vamos a dropegarle algún Un palquecito en todo el partido Ay percanta humana Da eso Y ahí a marica le pegó Rediento, hay que decirlo Todo hay que decirlo gringos Los neburos Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Tengo ganas de un pastel de pollo sí señor, ahorita voy y me compro uno, oh sí, ¿cuánto llevamos jugando? Solo llevamos una hora, pensé que había pasado como tres, ya. ¿Por qué hemos perdido todos los partidos? ¿Cómo? ¿Se te pasa más rápido el tiempo, más lento el tiempo porque hemos perdido? Eso parece, es que ganamos uno y perdemos uno, Grigui, ¿qué pasa? Ahí está. Ok, ahora estamos perdiendo seguido. Aquí teníamos todo para ganar, que golazo, Grigui, no sirve para nada, pero bueno, a menos que platemos aquí. Aquí patamos, aquí patamos, vámonos, 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 contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. El último, el último, el último. No, yo tapo, yo tapo. Listo, listo, voy, voy, voy. Tape, Grigui, tape. Que siempre haya uno tapando, por favor. Uy, que buena es, Andrew. Llévatelo, Andrew, llévatelo. Llévatelo y hundíselo. Dale. Uy, estás muy lejos. Tómela, papá. Si un soprano ahí que me salió del alma, pues. Que buen sender. Un soprano que me salió del alma. Gringui la cagué. Uy, buena esa, Gringui. Es que es un gol. Ay, marica, la cagué. No. Toma, ahí lo, papá. Esa salvada sí fue muy de marcar. Vamos. Hágalo, Epic. No, no lo metes, papá. No lo metes. Vamos, Epic. No lo metes. Uf. Uf. No. Vamos, Epic, vamos. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Y no lo metes. Qué gonorrea. Vuelve. 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 Que si tiene la vida se me va. No va para adentro. No va para adentro. Uy. Menos más. No la toque. Hágalo, Epic. Hágalo. Uf. Yo también sé gol largo. Conorrea. Uf. Pa' adentro, pa' adentro, Grig. Empújalo, 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 empújalo. Uf. Perra, we, puta. Por favor. Qué partida. Sigue. Ihh. Desde ahí se lo hundí, papá. Ihh. Excelente. No, no llegaba así, fue puta ni a patadas. Buenísima. Deben estar llorando, güey. Sigue. Qué partida. Lo tenían en el bolsillo. Por dos goles, güey. No contaban con mi asucia. No. No. No.